Buenas tardes, preguntarle si se cumplieron las expectativas en este turno mundial de voleibol de Tlaya, ¿cómo fue Tlaxcala? Pues le fue muy bien, se cumplió más que la expectativa que nosotros esperábamos. La verdad que Tlaxcala y los tlaxcaltecas dimos muestra de un gran compromiso con nuestro estado, de cuánto lo amamos porque nos comportamos a la altura y sacamos adelante un evento mundial. Y eso nos hizo que hoy Tlaxcala esté en los ojos de todo el mundo y nos da mucho gusto por eso. El mundial inició en Tlaxcala, de Tlaxcala para París y para el mundo. ¿El mensaje? El mensaje es que sigamos siendo buenos ciudadanos, que nos comportamos a la altura, que podamos seguir trayendo este tipo de eventos para todo el mundo y sobre todo para nuestro estado que tanto amamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.